Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo en un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de Pokémon Españita, Pokémon Arceus, Pokémon Escarlata Vamos a hablar de un juego muy cutre, no cutre, muy cutre, que gráficamente no está hecho Que técnicamente, a nivel de framerate, no sé quién está al cargo de eso, realmente No, no, me sigue pareciendo un juego pixel art con animaciones de un juego pixel art pero llevadas a un entorno 3D El juego es incómodo Técnicamente y gráficamente, como digo, funciona igual que Arceus Pero es que me atrevería a decir que va hasta peor que el Arceus Porque yo no tenía la sensación con el Arceus de estar jugando, ver que funciona mal Y tener que dejar el juego por pereza Eso con Arceus no me pasó, en ningún momento Con este sí Con este sí, porque encima de como te intenta dar como unos toques narrativos Hay como de misterios más, como un Pokémon generacional No llega No lo consigue No se puede sacar un videojuego así No se puede Y sabemos lo que vamos a comprar cuando compramos un juego de salida de Game Freak Lo sabemos Sabemos lo que va a pasar Sabemos cómo es Y como hemos hecho con otras ocasiones Lo hemos más o menos perdonado Incluso Pokémon Spa de Escudo Que también salieron como este No tenía tanto problema como sí que tiene Este juego está muy mal optimizado Es que no está optimizado Es que se han ahorrado La parte del testeo Porque si ya vas a sacar un videojuego Que es pocho A nivel gráfico y a nivel técnico Pero no es cuando lo vas a sacar Asegúrate que el frame rate vaya bien No que vaya 60 Que vaya unos 30 estables Por favor No se puede sacar un producto al mercado Así De verdad Yo no sé qué decir No sé qué decir No me pillo Por una parte no me pillo de sorpresa Porque Hombre Yo me compro todos los juegos de Pokémon de salida Todos Y este no iba a ser la excepción Y yo sabía perfectamente Donde me metía Yo he visto vídeos De gente jugando Hace unos días Uy madre Hace unos días Por internet Y va como el culo Va como el culísimo Pero el primer día de lanzamiento Siempre hay un parche de actualización En el que te empiezan a solucionar Este tipo de cosas Porque la gente lo juega pirata Los juegos que veis por Twitter Hace una semana Son juegos pirata Y están bajados en un emulador Y corren Pues como corren Mal optimizados evidentemente Peor todavía Esperaos a hoy Día 18 de noviembre Día oficial Que hay un parche Que actualiza el juego Y que mejora Supuestamente Todo eso Que corrijabux Y todo Pero es que el juego Ni con parches Es que ni con parches Da la sensación De que es Sabéis Es real Pokémon Rojo y Azul Pokémon Stadium Los primeros juegos de Pokémon A nivel interno A nivel de desarrollo Me refiero al código del videojuego Eran un desastre Y luego vino Iwata Y optimizó todo aquello Para hacerlo Mucho más fluido Porque funciona mucho mejor Mucha más capacidad Mucho más todo Esta gente Esta gente no sabe Hacer un juego De Pokémon No sabe No sabe No me creo Que en 2022 En una consola Como es Nintendo Switch Saques este videojuego Ni siquiera Con prisas Aunque tengas prisa Para sacar el videojuego No me creo Que un videojuego Que ha estado Co-desarrollado Con el Arceus El tiempo de desarrollo Que hiciera falta Este videojuego Vaya peor Que el Arceus Es que va peor Que el Arceus No puedo hablar muy alto Es que va peor Que el Arceus Y como digo No me quiero Enfrascar mucho En el tema gráfico Y en el tema técnico Porque ya sabemos Todos lo que hay Se ve Se ve que es un juego feo Se ve que es un juego Que funciona mal Bueno Pero es que Llega a ser Incómodo De jugarlo Y jugarlo Pues un poco Yo De verdad Me estoy arrepintiendo Un poquito De haberlo comprado De salida Que realmente No es una cosa Que tenga la esperanza De que en el futuro Lo vayan a actualizar Porque esto no se actualiza Esto no se actualiza O sea No se mejora Con una actualización Con un parche Es El videojuego Es así Y no se va a tocar Y sabemos Que no se va a tocar Al igual que nos ha tocado Pokémon Espada y Escudo Y al igual que nos ha tocado Pokémon Leyendas Arceus Este tampoco se va a tocar Y dentro de dos o tres años Tendremos también Otra generación de Pokémon Claro que sí Yo No me la voy a comprar Y ahora Estoy calentada Y no sé qué pasará Dentro de tres años Pero Os diría Que A ver Llevo una hora y media De juego Casi dos horas de juego Tampoco llevo mucho más tiempo Jugando al videojuego Pero la sensación Que me ha dado Es incomodidad Me resulta Incómodo Jugar a este videojuego No puede ser Que tú Que sea un mundo abierto Es que Si no sabes hacer un juego En Te metes a hacer un mundo abierto Ahora Que es la fórmula Que le va a Pokémon Estamos de acuerdo Perfecciona la de Arceus Mejora incluso La de Espada y Escudo Con el tema de las rutas Vete haciendo Rutas un poquito más amplias Cada vez No te lances A un mundo abierto Ahora Porque entonces Para el siguiente juego Vas a hacer un mundo abierto El doble de grande Y cuando todavía No has terminado De pulir el anterior O sea A nivel de desarrollo De desarrollo Es que nos vamos a comer Dentro de poco Un juego de Pokémon En blanco y negro Y pixelado Y te lo van a vender Como un juego en 3D La nueva generación De Pokémon Es que Esto no hay por donde Cogerlo de verdad Es que Es desesperante Entonces Habiendo visto ya Los trailers Y habiendo visto ya Todo acerca del videojuego ¿Por qué esta decepción Con el título? Porque es que Ni siquiera veo un aliciente El hecho de que sea libre El movimiento Que tengas exploración Que tengas Porque en el Arceus Como digo Había Si que había Pues esos impulsos De ir tú El juego Es un desastre Pero por lo menos Te apetecía seguir jugando Y era adictivo Es que esto es todo lo contrario Me genera repulsión O sea Hay tiempo de carga En la animación Cuando tú no haces la Pokéball Contra un Pokémon Que tendría que ser Un combate instantáneo Como en el Arceus Tú le das Y aparece Y ya empieza El combate Y todo rápido Empieza a hacer Pues Aquí hay un tiempo De carga Y tarda Además No es un tiempo De carga Que haya un fundido A negro Y empiece No, no Le haces la Pokéball Hay un silencio Súper incómodo Y empieza O sea No carga El juego No carga No le da tiempo A cargar Hay una escena En la que tú Tienes que ir Con el Pokémon legendario Este Que encima Te dan al Pokémon legendario En la primera media hora De juego O sea ¿Dónde se ha visto eso? No Tienes que seguirte Por una cueva Y no le puedes adelantar Pero es que No solo no le puedes adelantar Y tú explorar A tu rollo Mientras el pavo Va andando Que va con una pasimonia Es que A poco que tú te acerques Donde está él El muñeco se frena Y empieza a mover O sea Es que parece Parece que es El Joycon Drift O sea Es que es incómodo De jugar Vas a mover la cámara Va Lagueada la cámara No se puede sacar Un juego así Por Aunque hayas tenido Media hora de desarrollo Aunque el juego Se haya hecho En un año No puedes sacar Un juego así Si vas a sacar Un juego que es Pocho técnicamente Que ha estado Poco tiempo de desarrollo Vale Poco tiempo de desarrollo Pero es que Con lo vacío Que tienes Todos esos campos Púlelos Y son muchos Campos vacíos Que están pulidos Pero es que aquí Tenemos infinidad De campos Sin pulir Y ahora Pues a ir Apartando Los bloques Que te vas pinchando Cuando vas atravesando Por el juego Vas ahí Que no sabes Que tal Ponme los bonitos Que cuando yo pase Por ahí Me acaricien Es incómodo De jugar Y yo llevo Poco tiempo jugando Como digo Pero es que esto Va a quedar así Y luego ya Dentro de un tiempo Ya hablaremos De los juegos Cuando me lo pase Y os diré Pues eso Bueno Ha estado mejor Ha estado peor Hablaremos de los diseños Hablaremos de la historia Pero No se puede sacar Un juego En estas condiciones Es que no se puede Es que Mira que Mira que hemos jugado Hemos jugado Porquería inmunda Y juegos Que no están El Sonic Frontiers Que estaba Por poner un caso reciente Es un juego Que también funciona Funciona un poco Regulero Pero es que El Arceus También Y si algo Tienen en común El Arceus Y el Frontiers Es que Por muy feo Que sea el videojuego Te dan ganas De seguir jugando Porque perdonas Esos fallos técnicos Perdonas el popping Perdonas Que las animaciones Sean un poco Reguleras Perdonas según Que cosas Pero hay Cosas que no Y yo lo siento Mucho Pero no Sabía lo que Iba a saber Aquí no iba a ser Un juego puntero En ningún sentido Mejor en el sonoro Tampoco me está Volando la cabeza Hasta la música Que está bien De Pokémon La tip Como siempre Pero el resto No sé Qué manera Es esta De Reírse De uno Aquí lo dejo No me apetece Mucho más Hablar de Pokémon Bastante disgustado Bastante Decepcionado A lo mejor Es una época En la que Me estoy decepcionando Con bastantes cosas Así que No sé No sé Qué opináis Vosotros Lo habéis comprado Sé que algunos De vosotros Habéis dicho Que ni siquiera Lo habéis a comprar Habéis sido Más listos Que yo Pero bueno No descubro Creo que Nada nuevo Es que Tenía pensado Subir la serie Al canal secundario Pero es que No tengo mucha gana Y además Es un juego Larguito También No os penséis Que No sé Gente No sé Nos vemos Chao No sé Gracias.